Sebas, platícanos, te vas a quedar, pase lo que pase, te quedas aquí en León, ¿no? Sí, sí, el otro día hablamos con Rodrigo, bueno, se resolvió que me quedaba acá en León, ¿no? Este, porque Teco ya tenía el grupo ocupado también, era lo que había quedado, pero sí, ya lo ocuparon, y bueno, ahora nos quedamos acá en León hasta lo que queda de contrato, en un año de contrato, pero bueno, la idea es que si sale la carta nos quedamos registrados y si no, bueno, hasta el campeón que viene. Antes de pensar en la carta, ¿cómo vas en lo físico, en la rehabilitación? Porque era la preocupación que tenía la directiva, ¿no? No, muy bien, por suerte, vamos cada vez mejor, ya creo que ya me meto con el grupo, pero de a poco, y sabemos que también en lo físico va a faltar un poco, pero bueno, importante que ya estamos cada vez mejor, hay que seguir mejorando, y bueno, pensar en que cada vez tiene que haber menos molestia, ¿no? O sea, lo que está cargado nada más, pero eso es cuestión de costumbre y ya de cuando es el trabajo. Un poquito de contraste, te ha tocado también el fútbol mexicano, ¿no? En algunos equipos, apenas ahora hace el ascenso, te ha dado una patada, y ahora acá, con esta lesión tan complicada, ha sido el respaldo, ¿no? Sí, eso se agradece mucho.